Bienvenidos a Vida Sana, el podcast donde aprenderán sobre temas de bienestar, nutrición, ejercicio y hogar. Yo soy Susana Carrasco y les agradezco mucho que nos vean y nos escuchen por este medio. Me gustaría comenzar esta plática haciéndoles una pregunta. ¿Alguna vez han despertado con dolor en el cuello? Probablemente sí, porque se trata de una molestia que desafortunadamente es muy común, pero que muchas veces normalizamos o no le damos la importancia necesaria a pesar de que puede afectar seriamente la calidad de vida. Para hablarnos de por qué surge el dolor en el cuello y qué podemos hacer para solucionarlo y sobre todo para prevenirlo, nos acompaña el doctor Carlos Suárez. Él es ortopedista y traumatólogo, experto en cirugía preservadora de cadera, cirugía articular, reemplazo de cadera y rodilla, así como medicina deportiva. El doctor Carlos Suárez también ha realizado cursos de posgrado y es autórico autor de más de 60 publicaciones nacionales e internacionales y forma parte de las distintas asociaciones entre las que se encuentran la Academia Mexicana de Cirugía y también está certificado por el Consejo Mexicano de Ortopedia y Traumatología. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Susana, por la invitación. Pues bueno, para comenzar con este tema del dolor en el cuello, que como mencionábamos, pues es muy frecuente. ¿Usted características tiene este tipo de dolor, esta molestia y si se acompaña de otras complicaciones cuando se presenta? Mira, el dolor de cuello matutino es este dolor que tenemos normalmente de origen muscular. Muchas veces es por la mala posición en la que dormimos, principalmente aquellos pacientes que duermen boca abajo. ¿No? O sea, yo siempre le platico a mis pacientes, imagínate que estás volteando durante dos horas hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. El cuello te empezaría a doler, te empezaría a molestar y cambiarías de posición, pero cuando estás dormido no eres muy consciente de esta mala postura en la que estás y entonces es muy frecuente que amanezcas con un dolor en el cuello. Sí. O pacientes que tienen malas posturas durante el día, tienen una mala postura durante la noche y entonces se perpetúa el dolor y entonces empieza el dolor en la mañana. Claro. Ok. Pues, ¿cómo afecta la calidad de vida el despertar, digamos, constantemente con este dolor de cuello? Claro, no, mira, es terrible porque los pacientes, la verdad, la pasan mal. Sí. Están con dolor todo el tiempo para estar en la computadora, tienen el dolor. Tú los reconoces fácil ya cuando llevas años en el negocio. Son pacientes que están moviendo el cuello, como que lo tratan de estirar, se empiezan a sobar arriba de los hombros como para tratar de calmar esa molestia. Entonces, conforme va pasando el tiempo, esta contractura puede irse hacia abajo. O sea, puede afectar la columna dorsal, puede afectar los músculos de la región lumbar y entonces se va haciendo como una cascada. Y entonces ese dolorcito que empezó en el cuello por una mala postura termina incluso afectando toda la columna. Claro. Y esto, pues, puede presentar molestias como tal vez dolor de espalda o dificultad para hacer sus actividades o qué molestias puede causarles. Incluso les puede provocar hasta dolor de cabeza, dolor para masticar, porque todos los músculos de la región cervical se conectan con los músculos de la masticación. Entonces, son pacientes que les duele abrir la boca. Pueden tener incluso bruxismo, que es cuando haces movimientos que frotas los dientes durante la noche. El dolor de cabeza o en la región occipital, que es la cefalea tensional, es por los músculos del cuello que se insertan en la parte baja del hueso occipital. Entonces, la verdad es que se la empiezan a pasar muy mal y desafortunadamente la gran mayoría de los pacientes se automedican. Se toman cualquier analgésico que encuentran en casa, el remedio de la comadre, del vecino, de la vecina y no se le da el tratamiento adecuado. Si esto se deja a largo plazo y estas contracturas empiezan a cada vez ser más fuertes, más severas, incluso te pueden modificar la forma de la columna cervical. El cuello tiene una curvatura hacia adelante de 45 grados normal para ayudarle a cargar los 5 kilos que pesa la cabeza. Y cuando los músculos empiezan a jalar mucho, la ponen derechita, modifican esta curvatura que tiene la columna y entonces los síntomas van peor. Claro. Ahora, pues ¿cuánto tiempo podemos estar con este dolor? O sea, puede durar semanas, meses o incluso años. ¿Cuánto tiempo podemos estar? No, la gran mayoría y todos tenemos siempre alguna contractura que no le damos tratamiento a tiempo y entonces muchas veces cuando los pacientes vienen con un dolor agudo, o sea, que en semanas se les hizo más intenso. Cuando hacemos toda la exploración física y toda la historia clínica, nos damos cuenta que esa contractura tiene años. Muy común pacientes que tuvieron un accidente vehicular, ¿no? El típico choque por atrás, tuvieron un latigazo en la columna cervical, no se atendieron o no les dolió mucho en ese momento y ahí se quedó. Y entonces empiezan a dormir chueco, empiezan a dormir mal y entonces esta contractura ya es más severa de lo que hubiera sido en un principio. Y entonces es cuando andamos a tratamiento con terapia física, relajantes musculares, ¿no? Porque pueden pasar años y el paciente no sabía que tenía esa contractura tan terrible hasta que ya es muy intenso el dolor. Claro. Justo ahora que mencionaba los tratamientos, ya decía, ¿no? Que muchas veces nos automedicamos, nos ponemos una pomada o lo que sea. Pero entonces, pues ¿cuál sería la forma correcta de atenderlo? O ¿qué tratamientos están disponibles para mejorar esta molestia? Mira, en cuanto... Nosotros nunca vamos a recomendar la automedicación. O sea, siempre si tienes un dolor que no se quita con terapia física que puedes hacer en casa como ponerte compresitas de agua caliente en el cuello, ¿no? Este, cuando te bañes, que caiga un poquito de agua caliente y hacer unos masajes circulares en el cuello o en la región de los hombros. Si persiste la molestia, entonces la recomendación es ir con el médico para que podamos determinar qué tan severa es esta contractura y qué tipo de tratamiento vas a requerir. A veces nada más les mandamos terapia física, que siempre recomendamos que sea por un médico especialista en rehabilitación o un licenciado en terapia física. Si no hay mejoría, se pueden agregar relajantes musculares, que son medicamentos que justo van a ayudar a aliviar este espasmo muscular y a veces tenemos que mandar el tratamiento dual. Relajantes musculares y terapia física. Y sobre todo, mejorar los hábitos, ¿no? Porque si eres de los pacientes que todo el tiempo está viendo el celular, ¿no? Hacia abajo o tienes una mala postura para la computadora, llegas a tu casa, duermes chueco, estás sentado chueco o por... Así te mandamos con el mejor terapista de México y tenemos el mejor relajante muscular que hay en el mercado, no se va a quitar el dolor. Claro. Justo en ese sentido, pues incluso hay un síndrome, ¿no? Que se llama síndrome de cuello de texto, que da por esto. No sé si pudiera explicarnos un poco, pues, cómo afecta justo el uso de dispositivos electrónicos al dolor en el cuello. Fíjate que a últimas fechas hay una pandemia de este famoso cuello de texto, que es por las malas posturas en las que estamos con el teléfono y no nos damos cuenta. Incluso podemos aumentar que la columna cervical cargue hasta 28 kilos si inclinamos el cuello a unos 60 grados. Entonces, imagínate tu columna que está acostumbrado diseñada para cargar de 5, máximo 7 kilos. Ahora que le pongas 28 kilos es muchísimo. Entonces, empiezan a modificar las estructuras tanto de hueso como de ligamentos, músculos y tendones que hay en el cuello. Y es un dolor muy difícil de tratar porque es muchas veces difícil quitarle esos vicios de postura a los pacientes. Y muchas veces no se dan cuenta. Empiezan con el celular, ¿no? A la altura de los ojos. Y entonces empiezan a agachar, 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 hasta que ya lograron una inclinación de 60 grados. Entonces, siempre hay que estar pendiente, siempre hay que estar como monitorizando qué postura estás, que estés bien sentado, cómo tienes los hombros, ¿no? Los hombros echados para atrás, la columna hacia, la cabeza hacia adelante, para que no empieces con estos vicios de postura. Claro. Ahora, pues, ¿se puede prevenir el dolor de cuello? Digo, ya hablaba de que debemos mejorar estos hábitos, el uso de los dispositivos. Pero si pudiera ampliarnos un poco más, ¿qué hábitos debemos tener muy presentes para prevenir justamente el dolor? ¿Si hay algunas mejores posturas para dormir que otras, tal vez? ¿O qué podemos hacer? Mira, en cuanto a dormir, hay muchísimas teorías y hay muchísimos estudios que dicen cuál es la mejor forma de dormir. Sí. Definitivamente boca abajo es la peor. Ok. Por lo que te digo que tienes que mover el cuello hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Y entonces pones mucha tensión en los músculos, tanto los que se acortan, que son ese lado donde estás volteando, como los que se alargan, que es el lado contrario. Ok. Sin embargo, muchas veces los pacientes se encuentran en esta posición cómoda porque les duele la espalda, la región lumbar, la famosa lumbalgia, ¿no? Entonces, acostarse boca arriba no lo toleran por el dolor en esta región. Entonces, en automático se voltean. Por lo tanto, siempre es importante determinar cuál es el origen que hace que tengan esta mala postura para dormir. Se recomienda dormir de lado, ya sea del lado izquierdo, del lado derecho. Pero en algunos pacientes, por ejemplo, que tienen alguna patología en el hombro, algún desgaste en el hombro, pues no toleran mucho estar en esta posición y entonces tienen que estar cambiando de manera constante su posición para dormir. Sí. Pero siempre de lado va a ser lo mejor. Ok. Puedes utilizar una almohada. En este caso no necesitas que sea una almohada muy alta, sino que mantenga la columna a la altura recta, que quede en una posición recta. Ok. Cuando te pones boca arriba, si necesitas, por la curvatura que te mencionaba que tiene la columna cervical hacia adelante, se recomiendan estas almohadas que tienen una hendidura para que quepa la cabeza y una saliente como para que le dé soporte a la columna cervical. Ok. Si vas a dormir boca arriba. Y justo para que no tengas esta tensión en la región lumbar, puedes utilizar una almohada debajo de las rodillas para tener las piernas en semiflexión y entonces así quitas esta tensión a los músculos lumbares. Ok. Si vas a dormir de lado, también se recomienda utilizar una almohada entre las rodillas porque en la cara interna de las rodillas, pues no tenemos músculos, tenemos puros ligamentos y entonces luego los pacientes despiertan con dolor en las rodillas por esta presión que le hizo una rodilla sobre la otra. Entonces puedes utilizar una almohada no muy alta, solamente como algo acolchado para que no amanezcas con el dolor de las rodillas. De acuerdo. Además de esto, digamos que hay como tal vez ejercicios o movimientos que nos pudieran ayudar a mejorar la molestia. Porque siempre se recomienda hacer ejercicios de estiramiento antes, o sea, te levantas de la cama y tienes que hacer ejercicios de estiramiento. Ok, siempre, aunque no tengas dolor de cuello. Correcto, aunque no tengas dolor de cuello. Y si tú tienes mascota en casa, tú lo puedes ver como las mascotas en ese sentido son mucho más inteligentes que nosotros. Si tú ves a tu perrito o a tu gatito que se va a levantar, siempre se estira antes. Sí. Se estira, ¿no? Las patas delanteras hacia adelante, las traseras hacia atrás, se estira, se sacude y empieza. Y nosotros nos levantamos de la cama corriendo porque ya sonó el despertador y le dimos, ¿no? Sí. Cinco minutos, cinco minutos, entonces te levantas corriendo y los músculos que estaban en una posición de reposo, ahora los pones en movimiento y entonces se tienen que tensar. Estuviste todo el día sentado, caminaste muy poquito, ¿no? No tuviste actividad física durante el día, llegas, te acuestas y entonces esos músculos se quedaron con toda la tensión y la contractura durante el día. Y así, y entonces se van, es un efecto sumativo hasta que le duele muchísimo y ya no te puedes ni mover y estás como robot. Sí. ¿Qué ejercicios puedes hacer de estiramiento? Nada muy elaborado, o sea, la cabeza la puedes hacer para adelante y hacia atrás como diciendo que sí, como diciendo que no, haciendo unos ejercicios laterales del cuello, hacia un lado, queriendo tocar tu oreja con el hombro, ¿no? Uno, dos, unas tres, cuatro veces, ¿sale? No tiene que tronar, porque luego también los pacientes eso no, es que necesito que me truene el cuello. Sí. Y muchas veces eso puede condicionar una lesión mucho más severa, entonces no, no tiene que tronar, o sea, nada más así que sientas que se estira y antes de dormir se recomienda que también hagas estos ejercicios de estiramiento para quitarle tensión a esos músculos. Ok, entonces, por ejemplo, actividades como el yoga tal vez podrían ser de ayuda. Yoga, pilates, el ejercicio que tú quieras simplemente tienes que hacer siempre estirar antes y después de tu ejercicio también, porque si no llega la gente, me toca ver pacientes que se bajan del coche, se meten al gimnasio, terminan su rutina, se suben al coche y se van, y nunca estiraron. Entonces también pueden tener un dolor, ¿no?, secundario, hacer ejercicio sin estiramiento. Ok, y para quienes estamos mucho tiempo sentados, tendrá algunas recomendaciones, porque sí es muy constante, que o la espalda, o el cuello, o los hombros, ¿qué podemos hacer para cuidarnos? Correcto, mira, nunca se recomienda estar más de una hora sentado. Ok. ¿Sale? O sea, es terrible para la espalda, porque sobre todo después de una hora se ha visto que empiezas, automáticamente el cuerpo se empieza a encorvar, se empieza a hacer chiquito y ya te quedaste con esa mala postura. Entonces puedes poner una alarma en tu teléfono o en tu reloj que te avise que ya pasó una hora y te puedes levantar a hacer estiramientos. Igual, de la columna lumbar te puedes tratar de tocar la punta de los zapatos o de los pies con las manos, hacer ejercicios laterales, los hombros igual, hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo. O sea, darle movilidad a los músculos para que no empiecen a tener toda esa tensión. Que si pasas ocho horas en la oficina, pues imagínate ocho horas después de ese músculo en esa posición, obviamente te va a doler. Claro. Pues doctor, qué interesante todo lo que nos está comentando. Si quisiéramos acudir con usted a una consulta, tenemos estas molestias, ¿dónde podemos encontrarla? Claro, mira, me pueden encontrar en redes sociales. Estoy en Instagram, en Twitter, en TikTok, en YouTube. También tengo videos donde explico mucho esta patología y cómo podemos cuidarnos mejor. Él es arroba, D de dedo, R de ratón, guión bajo, articular. O si no, al teléfono del consultorio que es el 55-6105-8906. Perfecto. Doctor, pues algunas recomendaciones finales, algún mensaje que nos quiera dejar respecto, pues justo al cuidado de las cervicales, de la espalda. Claro, mira, vivir con dolor no es normal, no es natural. O sea, si tienes un dolor y una molestia que cada vez se incrementa o no te permite hacer tus actividades de la vida diaria de manera normal, busca ayuda. Porque puede ser algo que es muy leve, que puede resolverse relativamente fácil, pero que si lo dejas pasar, después puede ser mucho más difícil revertirlo y regresar tu organismo a como estaba. Hay que recordar que los músculos tienen memoria. Y entonces después cuesta mucho trabajo quitarles la memoria a los músculos que llevan cuatro o cinco años contracturados. El cuerpo tiene un mecanismo para contracturar a los músculos porque es como nuestra armadura y nos sirve para protegernos. Pero no existe un mecanismo para revertir esa contractura. Eso ya tiene que ser con terapia o con medicamentos. Por lo tanto, siempre que un accidente, una caída, un jalón, híjole, sentí como que tuve un pellizquito en el cuello, hay que ir con el doctor porque puede resolver, te digo, con un tratamiento corto y después puede ser mucho más difícil quitarles esta molestia. Claro. Y acudir con los especialistas, ¿no? Porque a veces se tienen estas costumbres del huesero, el que da masajes, ¿no? Correcto. Y entonces una contractura que era muy leve, porque lo veo en la consulta, ¿no? Doctor, es que fíjese que tenía un dolorcito y pues me fui con mi pariente que hace masajes y ahora estoy peor. Ahora, de verdad, no me puedo ni bajar del coche. Entonces, siempre buscar a un profesional para determinar cuál es el origen y cuál es el mejor tratamiento para que regreses a vivir sin dolor. Claro. Perfecto. Pues, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos y por compartirnos toda esta información que seguramente pues va a ayudar a nuestros lectores, a las personas que nos ven y nos escuchan, pues a vivir justamente sin dolor y sin estas molestias. Muchísimas gracias. Y ustedes que nos vieron, muchas gracias. Y ya sigan al pendiente de otros temas que estamos planeando para ustedes. Hasta la próxima.